De viento por ella De viento por ella pensando fue mía Porque no la puedo dejar de querer Porque no la puedo dejar de querer Por ella yo bebo y vivo sufriendo Sin que nunca calme mi duro pena La quise en el alma, la sigo queriendo Ni por un instante la puedo olvidar Ni por un instante la puedo olvidar La gente me dice que soy un cobarde Porque a diario bebo por esa mujer Que con otro amante se alejó una tarde Para ocasionarme tan cruel padecer Para ocasionarme tan cruel padecer Mas yo me conformo Que no es el primero Que toma el que llora por una mujer Sirva por botellas, señor cantinero Que yo no la puedo dejar de querer Que yo no la puedo dejar de querer Que tú no la puedo dejar de decir Pero que yo no la puedo dejar de querer Que yo no la puedo dejar de querer